¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Otra vez en el reino de los vivos! ¡Muy bien! Aunque por poco rato Vos sabés que mucha gente paga mucha buena plata ¡Mirame a los ojos! Muy bien Por gente como vos Hoy me vas a hacer... ¡Mirame! Me vas a hacer rico ¡RICO me vas a hacer pendejito de mierda! ¡Muchan! ¿Cuántas veces te tengo que decir que cuando estoy trabajando ¡No me rompa las pelotas! Es importante La mano en el hombro, primera cosa La mano en el hombro, sí, ¿qué? Es William ¿Otra vez, William? ¿Tres veces en la semana? ¿Y qué quiere? Lo quiere para ahora Está bien Vos quedate quietito ahí Vos, mirame a los ojos Quedate quietito ahí, que ya vuelvo William, otra vez ¡No vine para acá! ¡No existe! ¡No! ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! Agaran ¡No hay las enENNIAS ¡No hay nes shefes! ¡Suscríbete! ¡Atento, Eduardo! Sí, Juan, ¿te copio? Tengo el movimiento en la puerta. ¡Vamos por ahí! El producto está completo, en peso principalmente, en calidad... Bueno, lo vas a ver vos. Sería lo... Bien, muchas gracias. Un placer. ¡Vamos! ¡Vamos! William, sí. Sí, sí, William. Te vamos a recompensar. William, William. Sí, sí. ¡Los cuchillos! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ahora sí, Alejandro! El tiempo que nos íbamos a tomar, nos lo vamos a tomar ahora. Teníamos cosas pendientes nosotros. Y las vamos a saldar. ¡Ya! ¡Mismo!